¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a este su canal Informativo TV. ¿Usted quiere saber todos los días qué pasa con el país más seguro de América Latina? ¿Usted quiere saber qué pasa con el mejor presidente del mundo, con el presidente Nayib Bukele? Bueno, suscríbase a este su canal, active la campanita de notificaciones para que no se pierda todos los días el acontecer noticioso de El Salvador y del presidente de la República Nayib Bukele. Rápidamente mis amigos, ya comenzamos. ¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos. Qué gusto para mí saludarles a cada uno de ustedes. Y de manera rápida vamos a iniciar en materia de esta nota informativa. Hay que hacer algo lo más pronto posible con los borrachos del territorio nacional. Estos nos están quitando rachas históricas sin hechos delictivos en nuestro territorio, ya que un nuevo hecho delictivo a manos de borrachos, así mismo lo reporta la propia Policía Nacional Civil. Procesamos una escena de un hecho delictivo en la colonia Santa Eduviges, esto específicamente en Santana se trata de un hombre de 39 años quien fue atacado con arma blanca por su propio compañero de parranda. Según pudimos indagar, eran borrachos que estaban departiendo entre bebidas alcohólicas. Al parecer tuvieron una discusión y la respuesta más pronta de uno de estos fue quitarle la existencia a su propio compañero de parranda. Y los hechos delictivos o los últimos hechos delictivos que se repotan en el territorio nacional, tristemente son de esta índole. Y aquí familia, yo me pregunto cuál sería la solución, porque dejar de vender bebidas alcohólicas no es la solución porque es algo de venta libre en el territorio nacional y que no infringe la ley. Los que infringen la ley son literalmente los borrachos. No sé literalmente qué decirle en este caso en específico, pero lo que sí sé es que estos hechos delictivos nos quitan rachas contundentes a manos de borrachos del territorio nacional. A continuación mis estimados, que habíamos totalmente de tema para entrar ya en la noticia principal de esta nota informativa, hay que tener mucho cuidado a quienes llamamos líderes religiosos hoy en actualidad, porque muchos suelen ser pandilleros, otros defensores de pandilleros y otros que nada más y nada menos cometen actos inmurales en contra de toda prudencia y de todo entendimiento. Y esto nos referimos en ambas religiones o en diferentes religiones. No vamos a mencionar cuáles, pero usted ya logra entenderme. En esta ocasión nos vamos a basar con un sacerdote del territorio nacional. Y en esta ocasión mis amigos, póngale mucha atención que lo que hizo este sacerdote es casi inimaginable, entendible y reprochable. Hoy la Fiscalía de la República ha logrado que en el juzgado de paz de San Rafael Obrejuelo, esto en La Paz, decrete detención provisional, que significa que vaya preso el sacerdote Oscar Raúl Alfaro Melgar. Esto por delitos que no los vamos a mencionar, pero usted ya los está leyendo y se imagina cuáles delitos pueden ser en contra de la integridad de una fémina. Cuando yo le menciono una fémina, usted sabe correctamente cuál es el delito que puede provocar este mismo en contra de la existencia y la integridad de este mismo. Si mis amigos, así como lo escucha este sacerdote que usted ha visto en imágenes, ha sido procesado por la Fiscalía de la República y va preso directamente por cometer actos inmorables en contra de una fémina, en contra de una jovencita, algo que nunca lo pensaríamos o no lo miraríamos venir de un líder religioso que supuestamente estos mismos están para guiar y proteger a los más desfavorecidos. Este hizo todo lo contrario y hoy va directo a una cárcel del territorio nacional. Por eso se lo recuerdo mucha, pero mucha precaución a quien llama pastor o sacerdote en estos tiempos actuales.